Hablamos del triunfo Deportivo Paso, un gol por cero como visitante frente a Cortuloa. Un resultado que necesitaba Deportivo Paso, el subtécnico Flavio Torres y también el grupo de jugadores. Un resultado que les permite respirar momentáneamente. No obstante, los últimos resultados no habían sido buenos y en la parte futbolística tampoco. De este partido hay que decir que llega la anotación gracias a un cobro espectacular de Gilberto Alcatraz García que rebota en el arquero y que estuvo muy preso y atento Facundo Hospitaletche para meterla. Pero un resultado que se dimensiona aún más porque Deportivo Paso terminó jugando con nueve hombres. Dos expulsiones que no le caían nada bien al equipo hasta esa altura del compromiso en el segundo tiempo. Juan José Vázquez vio la roja y también un jugador que había vuelto después de superar una lesión como Mariano Vázquez. Los dos fueron expulsados con roja directa por parte del juez después de revisar la acción de juego en el bar. Y además de ello Facundo Hospitaletche que fue una de las figuras del compromiso digamos que tampoco estará para el próximo compromiso por acumulación de tarjetas amarillas. Hay que resaltar todo ese punto honor deportivo que el día de hoy con nueve jugadores pusieron los deportistas profesionales para buscar ese triunfo frente al conjunto de Cortuloa. No era fácil el partido, no era fácil porque Cortuloa era de uno de los mejores locales. Había perdido claro como local frente al Deportivo Cali pero ese partido se jugó en el Estadio Pascual Guerrero. Pero como local el conjunto tulueño había sido un equipo bastante fuerte. Bien por ese Deportivo Paso que por lo menos gana ese partido. El segundo de visitante, bueno y ahora viene algo que es muy importante. El partido de Copa frente a Santa Fe y el partido frente al Deportivo Pereira. Esperemos saber cómo evoluciona esta semana pero futbolísticamente el día de hoy con orden, con sacrificio Deportivo Paso venció como visitante al conjunto del Corazón del Valle. Dame tu opinión, tus comentarios, comparte este video para mí es muy importante y también dale like. Germán Paz lo dice.